Y ahí vemos a una chirigota, chirigota de Chavis, autor de la letra y de la música, la propia agrupación, y cuyo título corresponde a En el fondo somos buenos, van a interpretar los cuplés. Mi vecino, nunca nos llegaré a comprender, vente corriendo, toca la hoja, el que espera no es un gato, no es un capote. Necesito la manera de encontrar una piedra que me quita, que me quita, que me quita, toda la fe, la calzana, no me entera, que me supe, ya tiene nada, que quiero, un aplauso, un aplauso, un gran colazo. No, 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 no. No, 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 no Gracias.